El amor es... ¿Qué demonios haces aquí? A veces imprevisible. ¡Me he casado! A veces amargo. ¿No hacemos el amor? Apasionado. ¿Hoy has tenido un órgano con él? Loco. Juguetear con un vibrador no significa que tengas una vida sexual. Confuso. La idea de dos mujeres juntas. Sorprendente. Dame una oportunidad para hacerlo bien. Difícil. ¿Quieres que nos casemos? ¿Cómo dice? El amor es único. ¿Vicky? Sí. Y ella también. Debería partirte la cara. Para dos hermanos. ¿Te estás acostando con mi jada? Que buscan el amor. Mi jada. En la misma mujer. Yo intenté acostarme con él, pero no quiso. ¿Mi hermano? Ella es única. O sea, que hoy has estado en la casa de tu ex novia. De Edward Barnes, el director de los hermanos McMullen. Voy a desfigurarte la cara. Esta noche a las 10 en Canal Plus. La he jodido, tío. Tenía la mejor mujer del mundo. Y ya ves. Oye, tú no sabes lo que es joder de ti. Solo un pelo más fuerte puede resistir peinado tras peinado. Cambiar de peinado estaba acabando con mi pelo. Ahora uso la espuma Pantene con provitamina nutritiva. Me ayuda a mantener mi pelo más fuerte. Y le da el volumen que necesito para peinarme como quiera. Espuma Pantene Pro-Ube. Para un pelo tan sano que brilla. Y el peinado que tú quieres. Solo para Snackers de Matutano. Es el más buscado del oeste. Todos siguen su pista. Fritos. Las auténticas tiras de puro maíz. Ahora, también con ketchup. Los más buscados. Nuevos fritos ketchup. Sabor auténtico. ¡Hazte, Snackers! El nuevo Freelander es capaz de escalar montañas, badear ríos y cruzar junglas. Por no mencionar que puede ayudarle a sobrevivir en lo de los entornos más hostiles. Freelander de Land Rover. Desde 3.554.000 pesetas. Este hijo mío no sé nunca dónde se mete. ¡Hazte, Snackers! ¡Suscríbete al canal!